Amigos a su programa Católico Actual, hoy contamos con la presencia del padre José Eugenio Hoyos, director espiritual de la renovación católica carismática de la diócesis de Arlington, Virginia. Bienvenido padre, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar en este programa de Católico Actual. Feliz porque yo creo que este es un programa muy importante, un programa de evangelización, un programa donde al católico lo está llevando para que se actualice en las cosas que están pasando dentro de la diócesis, arquidiócesis y dentro del mundo católico. Padre, cuéntenos, la renovación católica carismática está celebrando el jubileo de oro, los 50 años de la renovación católica carismática en el mundo. ¿Me podría decir qué bendiciones ha obtenido el jubileo de oro? Bueno, una buena pregunta. El jubileo de oro ha sido una bendición para toda la iglesia, no solamente para la renovación católica carismática. Yo siempre he dicho que esos 50 años han sido como el retoñar, el retoñar de esta corriente de gracia que ha traído una multitud, infinidad de bendiciones para la iglesia católica. Es un despertar para nosotros los sacerdotes y sobre todo para aquellos sacerdotes que estaban un poco fríos o obispos que no entendían esta espiritualidad católica carismática importantísima para la iglesia. Ha traído bendiciones, ¿por qué? Primero porque nos ha acercado más hacia este movimiento, hacia esta corriente de gracia, hacia la iglesia. Nos hemos unido todos los movimientos dentro de la iglesia, los cursillos de Cristian Dada, Legión de María, los grupos de Maús, etc. para participar ante un solo Cristo, una sola iglesia y una misma fe. Ha traído bendiciones, ¿por qué? Primero porque hemos refrescado nuestra fe, hemos vuelto a renacer en ese nuevo Pentecostés viviendo los dones y carismas y sintiendo la importancia de compartirlos para que la iglesia siga enriqueciendo y también hemos puesto a darle función al Espíritu Santo como gran motor de la iglesia. Claro que sí, el Espíritu Santo es el momento en el que estamos viviendo en esta época. Y bueno, Padre, a los jóvenes, ¿qué mensaje usted le trae a los jóvenes para poderlos atraer más a la iglesia? Yo creo que la juventud juega un papel muy importante dentro de este jubileo y lo ha jugado siempre dentro de la iglesia. Lo que pasa es que la hemos descuidado y aquí yo quisiera pedir un perdón, un perdón a todos los jóvenes que los hemos descuidado como iglesia. ¿Por qué? Porque los jóvenes deben ser protagonistas del Espíritu Santo. Los jóvenes no son el mañana, no son el futuro, son el hoy, son el presente y ellos son una gran fuerza, la fuerza de motivación que nos está trayendo nuevas brisas, nuevos vientos, es el nuevo Rúa que está llegando dentro de la iglesia y que hay que aprovecharlo porque el joven tiene mucho que decir, mucho que aportar dentro de la iglesia católica hoy en día. Lo vemos dentro de las vocaciones sacerdotales, lo vemos como ministro de la Eucaristía, vemos a los jóvenes trayendo más joven hacia Cristo y además tenemos un Cristo joven y eso es fundamental y eso es muy importante. Claro que sí. Padre, y cuénteme, en su recorrido, ¿qué milagros, cuál ha sido la sanación que más le ha impactado en su vida? Bueno, el tiempo de los milagros sigue con fuerza. El tiempo de los milagros es fundamental para nuestra fe. Mucha gente piensa que los milagros se quedaron en el Nuevo o Antiguo Testamento o simplemente son de Jesús y que Jesús no los está dando, que Jesús los tiene para él. Lo que hay que decirles es que aquí el que sana es Jesús, aquí no sana el hombre. Jesús nos usa a nosotros los sacerdotes como canales para llevar esa sanación y lo hemos encontrado, estamos viendo muchos, muchos milagros, testimonios de sanación. No sé, no entiendo por qué a muchos sectores les da miedo de que hablemos de sanación. Lógico que hay que tener también mucho cuidado cuando se habla de sanación o de milagros porque nos podemos volver mercaderes de los milagros, mercaderes de los milagros. Y eso es de mucho respeto porque si el hombre cree que es el que está haciendo los milagros pues hay una falla muy grande y la gente no debe seguir ni debe correr detrás de los milagros sino del dueño de los milagros que es Jesús y esto es importante. Hemos visto milagros, por ejemplo, de personas con cáncer, ya con metástasis. Hemos visto personas desahuciadas que se levantan de sus camas, de sus sillas de ruedas porque vemos el gran poder de la oración y la sangre de Cristo tiene poder y esto es importante y esto lo tiene que saber el mundo. Y nosotros tenemos esa obligación de comunicarle esta buena nueva a la gente de que Jesús sigue entre nosotros, de que Jesús sigue obrando milagros y que los milagros sí existen y que las sanaciones sí se dan. Vuelvo a repetir, son cantidad de personas. Es muy placentero cuando tú ves una mamá que tenía problemas de fertilidad, que los médicos le habían desafiado, le habían dicho que mejor adoptara, que no podía tener hijos. Y cuando esas personas asisten a nuestras jornadas de sanación, nuestra jornada de oración, a las misas de sanación, se impone manos, se oran por ellas y después lo vemos a los meses, al año, trayendo a sus niños. Esta es la obra de Dios. Esto es bello y esto es lo que la iglesia ahora tiene que predicar más y ponerle mucho cuidado. Claro que sí, Padre. Padre, y me podría decir, la renovación católica carismática, ¿qué apoyo ha recibido de Papa Francisco, la cabeza principal de la iglesia? Bueno, excelente pregunta también. Yo creo que es importante que nosotros sepamos y la iglesia entera. El Papa fue encargado de la renovación carismática en Buenos Aires. Casi toda la espiritualidad que contiene el Papa viene de la renovación carismática que muchos no conocemos ni muchos católicos sabemos. No ataquemos tanto los movimientos. Lástima que es entre nosotros que nos echamos duro cuando deberíamos de estar unidos. Varios papas han hablado del Espíritu Santo. Muchos papas han hablado de esta corriente de gracia. Y el Papa Francisco, pues nos apoyamos. Hemos reunido ya varias veces con el Papa. Ahora en el jubileo, pues en Roma llegaron todas las personas y todos los representantes, sacerdotes, obispos, líderes de la renovación carismática. Y fue un jubileo muy bello. Ahora en todas partes del mundo lo hemos visto nosotros. Por ejemplo, en Colombia, en México, Guatemala, en Honduras, en El Salvador. En El Salvador estuvimos predicando y fue hermoso. Casi más de 35 mil personas en el Estadio Cuscatlán. Fue precioso. Igualmente en el Ecuador. Y se sigue celebrando el jubileo. Yo creo que este jubileo debe continuar. Como continúa el Espíritu Santo. Como sigue fluyendo entre nosotros. Esto ha sido hermoso. Claro que sí. Es como el jubileo se está celebrando los 50 años, pero no se termina el jubileo. El jubileo sigue porque estamos viviendo siempre la época del Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias por las respuestas. Muchas gracias a usted por la invitación. Y lo esperamos para la próxima entrevista. Y a ti, querido amigo, te pedimos de favor que compartas este video. Dale like para poder seguir con esta programación. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a Católico Actual. Que Dios me lo bendiga.